Si en este momento estás teniendo un mal día, aquí te dejo un Pikachu ronroneando. Necesitaré que Batman firme este documento. Oh, un Batman masculino. ¿Una Batheel no es competente acaso? No, el avión está registrado a su nombre. Oh, sí, tienes razón. ¿Quién crees que fue el mejor bando del anime en 2022? Aquí tienes las opciones, cuéntame abajo en la caja de comentarios cuál eliges. Miren esa cara de depravada con intenciones no precisamente sanas. ¿Quién sabe qué cosas guarras piensa en su cabeza? Cuando uno quiere, solo es cuestión de buscar la manera. El único que busca la manera es el conejo. El porcoespín no hace nada. Ya sabemos quién saldrá lastimado. ¿Qué quieres ver mi sonrisa para satisfacer tu ridículo estereotipo de género? ¿Crees que por ser mujer debo reducirme a ser una herramienta de tu entretenimiento? Maldita sea Clara, solo admite que te da miedo el dentista. Disney viendo que ganó un Oscar y alivió de no haber hecho el ridículo en el año 2023. ¡Uf! Estuvo cerca. Te amo, sal conmigo. Claro, son 3.000 la hora. Mira, aquí tiene la lista y sus precios. Ahora la escuela no los obliga a usar un uniforme a los estudiantes, ¿verdad? Ah, este es mi uniforme de trabajo. Resiste un genio de la venganza. ¿Qué acto de venganza pedirías para tus enemigos? Cuéntame abajo en la caja de comentarios. Debo estar ciega, porque no veo absolutamente nada. ¡Te declaro Tom Comedia! Sasuke te la presento, ella es tu hija. ¿Pero cómo es que eso fue posible? Pues verás, una noche tú estabas dormido y te lo hice. Ahora tienes que hacerte responsable por esto. Llevo a Skele Dirge, en que te afecta a ti, a mí me gustan los pokémons de Sino. Estas en Paldea, utiliza los pokémons de Paldea, señor poco original. Y por eso yo no le enseño mi equipo a nadie. ¡Se está jalando! ¡Con p*** de pokémons! Nuestras películas fracasan, perdemos dinero, la gente ya no consume nuestros productos. ¿Qué otra cosa mala podría pasar ahora? Señores, hemos vuelto, ahora bájate los pantalones y ponte en cuatro. ¡Dios mío, señor Farrané! Ese pequeño momento cuando por fin encuentras al campero que te estaba jodiendo toda la partida. Estás muerto, viejo. Te cagaste. Ya sé tu dirección, perro. ¿Fuiste al mercado de agricultores? No, fui a buscar café orgánico y de origen local. Entonces, ¿por qué tu bolso de mano está tan lleno? Cuando fue la última vez que lavaste esta cosa, creo que algo está creciendo aquí. Está bien, solo uso esa bolsa para artículos orgánicos y de origen local. ¿Qué tiene que ver lo orgánico con? Dios mío, ¿qué es eso? Es solo la vid de la mente. No te preocupes, es orgánica y de origen local. Más tarde ese día. ¿Quieren comprar algunas galletas? Solo si son orgánicos. Y de origen local. ¿Pero qué cojones? Bienvenido al cielo, querida. ¿Qué? ¿Por qué estoy en el cielo? Yo literalmente soy un demonio. Sí, claro, lo que tú digas. Mirenlo ganando un Oscar por hacer una película animada desde hace años con mucho esfuerzo y dedicación. Y no como el señorito, hagamos un remake light action y ya, sin haber ganado ningún solo Oscar. Niño Kun, he oído que tienes una novia en la escuela. A pesar de que tengo a tu bebé, me traicionarás como tu padre. Eres un... Mamá, creo que lo estás malinterpretando. Yo soy inevitable. Niño Kun, no tiene ni idea de qué es la cosa en la mano de su madre. Link abre los ojos. Has estado dormido. ¿Qué estás haciendo? Al menos ponte unos pantalones. Eso es un maldito acantilado, moro. Malditos corredores de velocidad. Por si acaso, GTA Vice City tiene más de 20 años desde que salió. Hace demasiado calor. En realidad, yo me siento bien. Uf, tienes razón Eter, esto es mucho mejor. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? Solo te estoy copiando. Vale Lumen, ¿quieres copiarme ahora? Por favor. No gracias, vas a morir de un golpe de calor. Eres estúpido. Yo jamás me casaría con un monstruo. Ella es una princesa. Y tú eres una tortuga. Así se ve la comida preparada por Iuma y Amei. Por fin, un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. Se llama adaptación. Si lo que quieres es la misma historia que ya conoces, tienes los juegos. ¡Qué pésimo servicio! ¿Quieres la misma historia? Claro que sí, Rey. Es más, ahí te van los actores de voz y hasta los mismos diálogos. ¡Qué buen servicio! Gracias por llegar a esta parte del video. No es nada profesional. Y la foto de perfil que tengo. ¿Qué tiene de raro? Latins en Gringolandia. Esta película no tiene representación hispana. Y los hispanos en Hispanoamérica. Ven a ese largato de ahí. Soy yo. No, Disney, no le vamos a tener pena. Ustedes me hacen quebrar. Se acabó todo, todo, todillo. Mira Simba. Todo lo que baña la luz es de ingeniería. ¿Y qué me dices de aquel lugar oscuro? Ahí viven los de letras. No debes ir allí, Simba. ¿Qué te pasa? Publiqué una ilustración que hice, pero ha tenido muy pocos me gustas. Déjame ver. Aquí está el problema. En tu perfil olvidaste poner que eres una chica bonito. Déjame que lo arregle. Maravillosa jugada. ¿A dónde van? Los ocares acaban de comenzar. ¿Y qué? Ya vimos la mejor película animada. Lo demás es relleno. ¿Por qué eres tan linda? Ven dame un abrazo. Déjame ir. Soy una adulta. Deja de tratarme como si fuera una niña. ¿Tratar qué? No entiendo lo que estás diciendo. Es justo lo que estás haciendo ahora y deja de abrazarme. Es vergonzoso. Soy una mujer adulta. Ya eres mayor. Para que puedas hacer las tareas del hogar. Barrer la casa, lavar la ropa, cocinar tu propia comida, ¿verdad? Pero fui yo la que hizo todo el trabajo que mencionaste. Porque fui yo quien salvó tu vida. Así que el trabajo que haces es el trabajo que hago yo. Mentirosa. ¿Así es como funciona? Es como lo digo. Vengo aquí para llamarlos a los dos para almorzar. Está bien, Naida-chan. Dame la mano y almorzaremos. No. ¿Entonces quieres que te lleve? Me iré sola. Les dije que no te ensuciaras tu ropa y que usaras tus zapatos afuera, ¿verdad? ¿Qué debo hacer con ustedes dos? Escudo, Naida. No me uses escudo. Ahora que estamos en un juego de guerreros, se espera que todos luchen contra al menos mil soldados enemigos. Así que... Sí, Bernadetta. Permiso para desertar y abandonar el ejército, ley de deuda. Permiso de negado, obviamente. Ya, liste verga. ¿Cómo es el día de la mujer? Feliz día de la mujer amiga. Hoy no hay nada que celebrar. ¿Y cómo es el día de los hombres? Feliz día del día del hombre amigo. ¿Ese día existe? Derrotamos una oleada en un instante. Sí, y casi terminamos igual. No te preocupes, Lumen. Tenemos una muy poderosa sanadora. No puedo sanar nuestra ropa. Pobre de mi amada Naida, casi hace Bloom. Mujeres cuando están con otro. Dan más duro, papi. Hombres cuando se peluquean con otro barbero. Perdóname, papá. ¡Qué suertudo soy! Garceboir, mi Pokémon favorito. Escucha, fan promedio. Me construyeron especialmente. Para hacerte Pokéfilico. No quiero que vayas a olvidarlo. ¿Qué pasó? Dices que Gotosan estaba hoy hablando con otra chica en la escuela. Gotosan no habla con nadie más en la escuela aparte de mí. Ella es solo mí. En el caso de Bokchichan no es tanto como no quiere hablar, sino que no puede hablar. La hermana menor quien no tiene concepto de su propia feminidad. No entiendo qué pasa. Alguien se acercó a preguntarme y no le contesté. Pero a partir de ahora, la única persona con la que hablar en la escuela será con Kita-san. Me he enamorado más de ti, Gotosan. Bokchichan, eres una mujer pecadora. ¿Y yo qué culpa tengo? Hola, artista peludo. Me gustaría encargar algo de arte humano. Por favor. Una compañía anuncia una secuela o remedio y una película o serie que me gusta. ¿Cuál era mi reacción hace 10 años? ¿Cuál es mi reacción hoy en día? Tienes que hacer algo. Te cuida querida, yo lo resuelvo. Te daré un dólar. Dos dólares. Dos dólares a la una. Es mucho para mí, adiós chiquita. Cute Neutron, compra a nuestro hijo en este instante. Pero solo tengo un dólar. Que fea serie, cariños. No tiene el estilo Kuno. Dafne come ratas. Todos los personajes son feos. No la mire. Por su culpa le tengo que dar la razón a Kuno. Bueno, ya estoy todo listo para bailarme, pero ahora que puse a calentar, de la nada tiene dos pechugas. Y esto es lo que pasa cuando la más esperada de las categorías, mejor película animada, se termina. Terminó la función, ciudadanos, vuelvan a lo suyo. El hermano menor que quiere volverse un hombre. Onee-chan, quiero ser más masculino. ¿A qué viene esto tan de repente? Pienso que estás bien en la forma que eres. Es que mis amigos se volvieron geniales y masculinos. ¿Qué crees que deba ser? Para empezar, no te sientes así. No es que no entienda lo que dices. Todas las chicas a mi alrededor se volvieron muy femeninas. Pero ¿qué esperas de mí? La gente me dice a menudo que actuó como un chico e insisten que sea más como una chica. Sí, pero un montón de tus amigos tienden a ser masculinos Onee-chan. Ya sé, ¿qué tal si te pajeas? Eso aumentará tus hormonas y te hará más masculino. Después de todo, no parece que lo hayas hecho. Onee-chan, la cosa es que yo lo hago todos los días. ¿En serio todos los días? Al menos tres veces al día. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que él tiene un gran deseo sexual? Lo quiero ver, que un chico afeminado como Awi lo haga. ¿En serio dije eso? Qué vergüenza. Awi, ¿crees que puedas dejarme verte? Te diré si eres masculino o no. No puedo, eso es muy vergonzoso. En ese caso, te dejaré tocar mis pechos. Supongo que no, no tengo ni una onza de feminidad. Solo si es un poco. Así que mis pechos sellaron el trato, tal vez Awi es más hombre de lo que pensaba. Al día siguiente. Desde entonces pasamos todos los días ayudándonos el uno al otro y ahora Marano. Escucha, alguien se me confesó otra vez y lo rechacé. Igual aquí, últimamente ha habido tantos chicos tratando de confesarse a mí. Claro. Así que la demanda por el exploto a causa de su atractivo. Ya estoy cansado del tercer mundo. Mi Tesla detecta a ese güey como peatón desde hace cinco cuadras y viene frenando en seco a cada rato. Goku no pico regresará con una remasterización en alta definición. Parece ser que la diversión ha empezado. Que mi película sobre un niño de madera perdiera frente a Netflix ha sido la peor humillación de mi vida. La peor humillación de tu vida hasta ahora. ¡Gracias!